Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial surgido de noticia exclusiva de Hable Como Habla. Nos preguntábamos que no se había hecho absolutamente nada para la elección del nuevo comisionado de derechos humanos o si el actual se iba a reelegir. Sobre esto, ¿qué ha pasado en el Congreso Nacional? Alex Cáceres. Gracias, abogado. Buenas noches. Un gusto saludarles. Cecia, Raquel Mejía y a todos nuestros televidentes. En este informe especial, el Congreso Nacional ha nombrado la comisión que será la encargada de reseccionar las hojas de vida y evaluar a los postulantes para convertirse en el nuevo comisionado nacional de los derechos humanos. ¿Quiénes integran esta comisión en el Congreso Nacional? Precisamente ya ha sido nombrada por parte del presidente del Congreso Nacional los que serán los encargados de reseccionar los documentos. El diputado Mario Alonso Pérez López, el diputado Mario Segura Aroca, la diputada Valesca Marlén Zelaya, el diputado Marco Antonio Velázquez, Felicito Ávila, Karen Dinora Ortega, Teresa Concepción Calix, Charlotte Margot González Peralta, Kenia Yamileta Montero Martínez, de igual forma Carla Medal del Partido Liberal y el diputado Francisco Paz del Partido Libre. Sobre este tema, el diputado Marco Velázquez, miembro de esta comisión, ¿a partir de cuándo pueden venir los postulantes a dejar sus documentos? Luego, otro tema, de igual forma, con el diputado Juan Barahona, que también me acompaña. Inicio con usted, diputado Velázquez. ¿Cuándo ya pueden los postulantes entregar su hoja de vida? Así es, y el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera, tomó bien nombrar la comisión especial, porque ya dentro del 25 de marzo se vence lo que es el periodo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, del doctor Herrera Cáceres, y a partir de mañana, a las 8 y media de la mañana, ya en la primera secretaría de este Congreso Nacional, se estarán recibiendo los currículos, documentación de las personas, hombres o mujeres, para que puedan estar al cargo de lo que es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué fecha, lo más tardar, deben de tener ya una nómina para presentarla al Pleno y que elija el nuevo comisionado? Nosotros vamos a hacer un cronograma de trabajo, donde vamos a recibir lo que es el currículo, las audiencias públicas, y ya antes, el 2 de marzo, nosotros tenemos que tener ya toda la documentación, tenemos que tener audiencia pública, y para que el 25 de marzo, aquí en el Congreso Nacional, en la Cámara Legislativa, vamos a estar presentando la nómina de los mejores hombres y mujeres que van a ser evaluados por la comisión especial, que ha sido nombrada este Congreso Nacional. Una comisión multipartidaria, debe de entenderse que hay apertura para que todos los partidos políticos puedan proponer sus personas afines a los institutos representados en la Cámara Legislativa para que puedan ser nombrados nuevos comisionados. Nosotros solo nos encargamos de lo que es la evaluación, de ver los currículos de cada una de las personas, pero las puertas están abiertas para todo aquel ciudadano o ciudadana siempre que cumpla con los requisitos que establece lo que es ser mayor de 30 años, ser profesional de las ciencias jurídicas, y lo otro es estar en ejercicio de los derechos ciudadanos y también que debe ser de reconocida honorabilidad y eso es lo que nosotros vamos a evaluar, tanto su currículo, así como también el desempeño en las audiencias públicas que vamos a realizar. Bueno, el diputado Marcos Velázquez es miembro de esta comisión que ha sido nombrada en estos momentos en el Congreso Nacional para recepcionar documentos sobre el tema del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que deberá estar electo a lo más tardar el 15 de marzo del presente año. Pero en estos momentos de igual forma inicia aprobarse en un primer debate el nuevo Código Procesal Laboral. Honduras era uno de los países de la región que no contaba con un código actualizado y es por ello que se pierden tantas demandas en la sala de lo contencioso administrativo del Poder Judicial. Conocedor de la materia, don Juan Barahona, como Partido Libre, estarán apoyando la aprobación de este código para actualizar y agilizar procesos. Un gusto saludarle. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, hoy ya ha ingresado en primer debate el Código Procesal Laboral. Este código viene a dar agilidad a las demandas, a los problemas laborales de los trabajadores, principalmente en los tribunales. Esperamos que salga acá un buen código y que haya sido ya consensuado con las centrales obreras para que aquí venga ya a la discusión y aprobación. Pero sí esperamos que ya esto va a venir a resolver y agilizar muchos problemas porque hoy las demandas de los trabajadores en los tribunales se llevan hasta más de 10 años. El diputado Juan Barahona, del sector obrero y parlamentario por parte del Partido Libre, acá en el Congreso Nacional. Diputado Marcos Velázquez, que de igual forma ha sido nombrado en esta comisión para el tema de los comisionados o el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Pablo Gerardo Matamoros, Cecia Raquel Vejía. Si hay consulta, les escucho. Si no, en este primer contacto junto a Johnny Duarte voy con ustedes. Solo una para el diputado Juan Barahona y esta pregunta es la consulta que tenemos hoy en la noche. Lucía, ¿cuál es la consulta? La consulta para esta emisión de noticias es unidad o división en libre con el lanzamiento de Carlos Eduardo Reina. Esa es la consulta para esta emisión de noticias, abogado. Alex Cáceres. Unidad o división en libre con el lanzamiento de la candidatura de Carlos Eduardo Reina en Partido Libertad y Refundación. No, a esto no le podemos llamar división. Esto es una competencia sana que se da internamente aspirando a la presidencia de la república, candidaturas a alcaldías y diputados. Aquí lo que hay es mayor participación y esta participación no puede verse como una división, más como un ejercicio democrático interno dentro del libre. Bueno, muchas gracias, don Juan. Pablo, solo muestro el ambiente porque, mire, los diputados del libre que en su momento han admirado tanto al presidente del Salvador, Nayib Bukele, en estos momentos se están pronunciando y están precisamente haciendo énfasis en lo que ha ocurrido en El Salvador cuando el diputado, el presidente Nayib Bukele ha militarizado el Congreso Nacional de El Salvador. El diputado Edgardo Castro está presentando una manifestación condenando los actos realizados por parte del presidente de la hermana república de El Salvador. Pablo Gerardo Matamoros, César Raquel Mejía, voy con ustedes. Como la que ha tenido...